Si tú estás eliminando de esta manera tu emulador esmargaga, déjame decirte que lo estás haciendo mal. En este video te voy a enseñar a cómo tú puedes desinstalar el emulador y también cómo eliminar todos los archivos basura que te deja el emulador esmargaga. Dando un poco de contexto, la verdad es que cuando nosotros eliminamos o desinstalamos una aplicación siempre nos van a dejar archivos basura en nuestra computadora. Quizás esto no sea malo, pero si tú quieres volver a instalar esa aplicación o quieres simplemente probar otra versión de ese programa lo más probable es que tú cuando vayas a utilizar esa aplicación te dé muchos problemas ya sea de compatibilidad o de rendimiento. Para evitar todo este tipo de problema es recomendable eliminar todos los archivos que nos dejan estos programas. Esto también se aplica para los emuladores. En este caso te voy a enseñar el proceso más sencillo para que aprendas a desinstalar el emulador esmargaga por completo de tu computadora. Así que gente, vamos allá. El primer paso es ingresar a la ubicación en donde está instalado el emulador. Si no lo sabes, puedes utilizar el icono que se te creó cuando instalaste el emulador. Le puedes dar un clic derecho y le das en la opción que dice abrir la ubicación del archivo. Te va a llevar al lugar en donde se encuentra instalado el emulador. Como puedes ver, aquí están todos los archivos que utiliza el emulador esmargaga. Ahora nosotros estamos en la carpeta engine, pero lo que nosotros debemos de hacer es retroceder una carpeta. Es decir, debemos de ingresar a la carpeta que dice projecting tank. Puedes eliminar esta palabra de engine y puedes darle enter y te va a llevar a la carpeta que nosotros queremos estar. En este caso es la de project titan. Y aquí nosotros tenemos estos cuatro archivos. El que nosotros necesitamos es este de aquí que se llama unix.exe. Este sería el desinstalador del emulador esmargaga. Lo puedes ejecutar y aquí tú ya vas a poder desinstalar el emulador. Si no te aparece este archivo, en la descripción te voy a dejar esta aplicación para que tú te la descargues, la copies y la pegues en la misma ubicación que te estoy mostrando. Luego de eso, ejecutas el archivo. Te va a salir una ventana como esta. Damos en sí. Esperamos un momento hasta que se desinstale por completo el emulador. Hay veces en la que no te va a salir que se ha completado la instalación, sino que se va a quedar un buen momento en esta parte de aquí. Si quieres acelerar el proceso, puedes ingresar a la carpeta de esmargaga. Puedes ver que no hay ningún archivo. Ya puedes salirte de esto. Pero en este caso no lo podemos hacer porque no nos da la opción. Te puedes venir al administrador de tarea. Y aquí vas a encontrar el proceso. Le das un clic derecho y le das en finalizar. Y con esto nosotros ya tendríamos la desinstalación por completo. En este caso, como te digo, yo ya lo hice porque ya se encontraba la carpeta totalmente vacía. Ahora lo que debemos de hacer es eliminar esta carpeta. Y listo gente. Esta sería la desinstalación manual del emulador esmargaga. Pero como te venía diciendo, no hemos eliminado los archivos basura que nos dejan. Así que vamos a eliminar por completo el emulador. Ahora lo que debemos de hacer es abrir una aplicación que se llama ejecutar. Esta aplicación se encuentra en todos los windows y es esta ventanita de aquí. También la puedes abrir con el comando de tecla windows más R. Y te va a salir la misma ventana que acabé de abrir. Aquí nosotros debemos de escribir algunos comandos. El primero va a ser para eliminar archivos temporales que nosotros tenemos en nuestra computadora. Vamos a escribir %temporcentaje. Damos en enter o damos en aceptar. Nos va a llevar a esta otra ubicación. Y aquí lo que nosotros debemos de hacer es encontrar carpetas que contienen el nombre de esmargaga. Como tú puedes ver aquí hay muchos archivos. Lo que te recomiendo es que vayas al buscador y aquí escribas esmargaga. Esto va a ser una búsqueda y te va a mostrar las carpetas que contengan el nombre de esmargaga. Una vez que tú la encuentres le das un clic derecho. Le das en eliminar. Le puedes volver a dar en buscar. Y ya no te va a lanzar ninguna carpeta. Terminamos con esta ubicación. Ahora lo que debemos de hacer es ingresar a otra ubicación. Vamos a ingresar ahora la palabra 10. En este caso sin los porcentajes. Le damos en aceptar. Y aquí también debemos de hacer el mismo proceso. En este caso no me aparecen. Pero si a ti te aparecen puedes eliminarla. Vamos a ingresar ahora app data. Le das en enter o en aceptar. Y se te va a ejecutar esta ubicación. Lo que debemos de hacer ahora es entrar en la carpeta que se llama rockmin. Vamos a ingresar. Y aquí nosotros debemos de eliminar a las carpetas que contengan el nombre de esmargaga. En este caso aquí ya la encontré. Esta es una carpeta de esmargaga. Así que le vamos a dar clic derecho. Y le damos en eliminar. Para estar seguro puedes buscar si hay otra carpeta de esmargaga. En este caso solamente me apareció una. Y listo gente. Acabamos en esta ubicación. Y listo gente. Ya hemos eliminado algunas carpetas basuras. Que se nos quedan en nuestra computadora. Al desinstalar el emulador de esmargaga. Pero aún no hemos terminado. Porque aún nos quedan los archivos de registro. Archivos de configuraciones. Y archivos de instalación. Así que ahora vamos a eliminarlos. Lo que tienes que hacer es abrir la aplicación que se llama. Editor de registro en Windows. Te va a aparecer de esta forma. En este caso no es la forma que te debería de aparecer. Pero te debería aparecer de esta forma. También puedes utilizar el comando de Windows más R. Para poder abrir esta aplicación. Puedes utilizar el comando de regedic. Y le hacen aceptar. Y se te va a abrir la misma ventana que estás viendo ahora. Así que gente. Lo que nosotros vamos a hacer. Es ingresar a las carpetas de HKQB User. Y la segunda es HKLockerMachine. Así que vamos a empezar por esta carpeta. Vamos a darle un clic a esta pestañita de aquí. Y te va a lanzar más carpetas. Nosotros debemos de ingresar a la que dice Software. Volvemos a apretar en esta pestañita de aquí. Y nos va a lanzar más carpetas. Ahora aquí lo que debemos de hacer. Es buscar la carpeta que contenga el nombre de SmartGaga. Si te das cuenta. Aquí se encuentra. Si tú abres la carpeta. Te van a salir todas las claves que se van a quedar en tu computadora. Así que obviamente nosotros no queremos eso. Así que le vamos a dar un clic derecho a la carpeta. Y le damos en eliminar. Le damos en sí. Y listo gente. Ya hemos eliminado esta carpeta. Ahora debemos de ingresar a la otra carpeta que era de LockerMachine. Vamos a desplegar esto. Buscamos la carpeta de Software. Abrimos la pestañita. Y vamos a buscar a la carpeta de SmartGaga. Si no la encuentras no te preocupes. Eso es muy bueno que nos haya quedado la carpeta aquí. Y listo gente. Esas serían las dos ubicaciones que debes de ingresar para poder encontrar alguna carpeta de SmartGaga. Pero si tú quieres eliminar todos los registros que tengan que ver con SmartGaga. Te puedes venir a esta parte que se llama edición. Y puedes utilizar un buscador. Este buscador te va a permitir a ti encontrar todas las claves, valores y datos que contengan el nombre que tú vas a poner. En este caso obviamente vamos a poner el nombre de SmartGaga. Y si tú le das clic en buscar. Te va a empezar a buscar todos los registros que contengan el nombre de SmartGaga. Como puedes ver este buscador literalmente me mandó archivos que quizás tú lo veas como que no debería de tocar. Porque literalmente el buscador funciona muy bien. Ya que como estás viendo aquí nos dice literalmente el nombre SmartGaga. Con esto tú ya puedes estar seguro de que si tú vas a eliminar este archivo. No te va a causar ningún tipo de problema en tu computadora. En este caso me dice que no se puede eliminar todos los valores especificados. Así que le das en aceptar. No hay ningún tipo de problema. Generalmente estos archivos se eliminan cuando tú reinicias tu computadora. Así que si tú quieres ir a eliminar otros archivos. Puedes apretar la tecla F3. Y te va a llevar a otro archivo que contenga el nombre de SmartGaga. Como puedes ver aquí se encuentra. Tú le puedes dar un clic derecho y le puedes dar en eliminar. Le das en sí. Y así sucesivamente vas a ir eliminando todos los archivos que contengan el nombre de SmartGaga. Y listo gente. Ya eliminé todos los archivos que contengan el nombre de SmartGaga. Como puedes ver me dice que la búsqueda ya finalizó. Y con esto nosotros damos concluido todo el procedimiento. Para poder desinstalar por completo el emulador SmartGaga de nuestra computadora. Listo mi gente. Esto es prácticamente todo. Si este video te ha servido. No olvides que me puedes apoyar dejando tu poderoso like. También te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis. Y si tu versión de SmartGaga no te funciona muy bien. Yo te voy a recomendar esta versión de aquí. Que sé que a ti te va a funcionar sin ningún tipo de problemas. ¡Suscríbete al canal!